Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a este subprograma de la página digital del Colegio de Contadores Públicos. En esta ocasión nos acompañan dos invitados especiales que vamos a tocar temas muy importantes, temas que se están dando hoy en la actualidad. Ya nos compartirán nuestros invitados las situaciones que se les han presentado. Ellos nos acompañan de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, mejor conocida por todos como PRODECOM. Y bueno, recordemos que esta institución, joven todavía, están cumpliendo sus seis años, pero lo cierto es que en el ámbito de la materia fiscal y como defensores del pagador de impuestos se ha consolidado de una manera muy importante. Hemos tenido referencia y vivido algunas experiencias de casos donde muy atinada su intervención y precisamente lo que vamos a tocar hoy son temas que se están presentando en la comunidad de los pagadores de impuestos. Uno de ellos, la cancelación de los sellos digitales, sin lugar a dudas, evidentemente las consecuencias que puede tener el contribuyente, el empresario, derivado de una cancelación por las atribuciones que tienen las autoridades fiscales. Con estas nuevas atribuciones, particularmente la fracción décima, los cuatro o cinco supuestos que se presentan ahí del artículo 17H del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, ya nos platicarán nuestros invitados qué casos se les han presentado, cuál ha sido la problemática, incluso si derivado de esto ya hay un caso sistémico que nos estarán comentando. Y lo más importante para nuestra audiencia, la recomendación es a seguir, primero, para no caer en las causales de una posible cancelación. Segundo, en aquellos casos que ya tenemos una cancelación, cuál es el procedimiento que nos marcan las reglas de miscelánea, las experiencias y recomendaciones que nos dará la PRODECOM respecto de cómo reactivarlo de la manera más rápida posible. Insisto, la problemática no solo es el que no podamos emitir facturas, eso evidentemente trastoca las operaciones del día a día, pero también la problemática de no poder expedir los CFDIs de las nóminas, que muchas de las veces es el gasto o la adopción más importante en un contribuyente. Por otro lado, y como un segundo tema, abordaremos un caso sin lugar a dudas de éxito que tenemos ya en la legislación fiscal, que por cierto en la reforma de 2014, cuando se implementó por primera ocasión promovido por la PRODECOM, que son los acuerdos conclusivos. Pero en este caso, como también la reforma reciente para este 2017, los acuerdos conclusivos pero derivados o provocados por alguna omisión o diferencia detectada por las autoridades sociales en el ejercicio de sus facultades, pero en las auditorías electrónicas. Ya nos comentarán cuál ha sido el escenario en estos meses, entendemos que el primer caso de acuerdo conclusivo derivado de una auditoría electrónica fue por ahí el 30 de enero, si la memoria no me falla, y nos estarán explicando nuestros invitados la evolución que ha tenido. Y por último abordaremos también un tema que hoy en día es muy relevante, de actualidad. Estamos a pocos días que termine el periodo para presentar las declaraciones anuales de las personas físicas y se ha estado dando un fenómeno que creo que no se había dado. recordemos que ha evolucionado la tecnología por parte de las autoridades fiscales, que hoy en día la declaración anual, particularmente de asalariados, es un tema sencillo, hay unas aplicaciones que prácticamente traen ya toda la información y es ahí donde se ha detectado algunas problemáticas, donde se ha duplicado, en el caso de asalariados, en la información precargada de la declaración anual de personas físicas, una duplicidad de patrones, que son patrones que el propio trabajador no reconoce y ha sido esa problemática que se ha estado presentando en la PRODECOM, también nos estarán dando sus comentarios al respecto, pero sobre todo sus recomendaciones. Bien, pues la verdad estamos muy contentos con nuestros invitados, a quien me voy a permitir invitar, en primera instancia tenemos la presencia del licenciado y maestro en impuestos, Mariano Corona Vera, él es delegado de la PRODECOM en el estado de Jalisco. Mariano, gracias y bienvenido, gracias por aceptar la invitación a este tu espacio del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. Muchas gracias, Rodolfo, es un gusto estar aquí, muy buenos días. Gracias, y también tenemos por parte de la PRODECOM a la contadora pública, Karen Elena del Toro, ella es asesor de la PRODECOM. Contadora Karen, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y pues también esta es tu casa y el Colegio de Contadores. Muchas gracias, Rodolfo. Al contrario. Bien, pues les comentaba, vamos a tocar estos temas, me gustaría, Mariano, Karen, si les guste, si gustan, que comenzáramos precisamente con esta situación de la cancelación de los sellos digitales, en una primera instancia, ¿qué tantos casos se han presentado en PRODECOM y cuál es la incidencia por la que recurren a ustedes los contribuyentes cuando tienen esta situación de cancelación de un sello digital? Mira, Rodolfo, el tema de cancelación de certificación digital es un tema sumamente sensible para PRODECOM, dado que entendemos todo lo que trae consigo, como tú ya lo mencionas, que los contribuyentes no puedan facturar tanto a sus clientes como la no. Este tema lo ha ido conociendo PRODECOM sobre todo a partir del año pasado y la realidad es que, cuando menos en la delegación Jalisco, sí hemos visto un incremento en este 2017 con respecto a 2016. Hoy en día, pues, ¿quién quiere comprar un producto o un servicio si no lo va a ser reducible y, en su caso, acreditable el impuesto al valor agregado? Entonces, en esto radica precisamente la importancia de mantener activos vigentes nuestros certificados de sello digital. Yo todavía recuerdo el tema de congelamiento de las caries y creo que era de las sanciones que más preocupaban a los contribuyentes en el 2013, en el 2014. Sin embargo, creo que esta medida es, pues, quizás más agresiva por los efectos que ya comentaste atinadamente y, pues, varía la problemática bastante. Puede ir desde una verificación de domicilio por parte de las autoridades fiscales, en este año en particular auditoría fiscal, o que te quieran cobrar un crédito fiscal y no te encuentren en tu domicilio, o por el solo hecho de que al comparecer la autoridad a tu domicilio, refiere a que te estás, les estás obstaculizando el ejercicio de sus facultades de comprobación. En lo que refiere a los últimos problemas que hemos conocido y ahí hemos logrado un buen consenso con las autoridades fiscales, es que, por ejemplo, recaudación únicamente lleva a cabo las visitas de verificación cuando se solicita auditoría fiscal y sea la auditoría fiscal quién valore la acta que al efecto le entregue recaudación para determinar si el domicilio reúne requisitos fiscales y con base en ello si el contribuyente puede considerarse el de que está localizado. En el tema, por ejemplo, vayamos por inicio en recaudación. Es común que las autoridades fiscales cuando van al domicilio para ser exigible un crédito fiscal, llegan, requieren pago y si consideran que el domicilio ahí no está el contribuyente, le cancelan certificación de servicio digital. Como todos saben, hay que presentar un caso de aclaración ante la página de internet del SAT. En teoría, la autoridad cuenta con tres días para resolverla y para ello también hay que solicitar una verificación de domicilio. Acuden al domicilio, tienen por localizado al contribuyente, sin embargo, nos hemos encontrado con la situación que las autoridades, además de estar localizado al contribuyente, quieren que éste entere el crédito fiscal, efecto de poderle levantar la cancelación y que pueda generar nuevos certificados de servicio digital. Esta práctica nosotros la consideramos indebida. El motivo por el cual la autoridad en su momento canceló tiene únicamente que ver con la localización del contribuyente y no es una hipótesis prevista en código para cancelación o para que subsiste la cancelación que no se pague el crédito fiscal. Entonces, hay que tener cuidado con todo este tipo de actuaciones de las autoridades. Hay que analizarlas con detenimiento cada cancelación para determinar cuáles son sus motivos, cuáles son sus fundamentos y buscar que las autoridades no se extralimiten en el ejercicio de las atribuciones. Te platico otro ejemplo y este es muy reciente, de hecho fue en este mes de abril. Tenemos una autoridad, autoridad fiscal, que le cancela certificados de sello digital al continente porque no presentó una declaración, perdón, porque la presentó con errores en cuanto a los ingresos. Y cuando analizamos la motivación de la cancelación de certificados de sello digital, autoridad fiscal presiona esos términos porque dice que analizando sus bases de datos, advirtió que tuvo compras en el ejercicio y con base en ello aduce que hubo errores en la manifestación de los ingresos de la declaración. Es decir, pretende presumir que con base en compras tuvo ingresos. Adicionalmente, la autoridad, cuando el continente presenta su caso de declaración, presenta su declaración, la que sí modificó el rubro de ingresos, le requiere información y documentación que hice para validar la aclaración, la información contenida y le requiere, entre otras cosas, un papel de trabajo en el que diga cómo determino sus impuestos, que le diga cuáles son sus deducciones, que le exhiba los comprobantes y así mismo quiere revisar sus ingresos. Todo esto evidentemente sale de lo que es el requerimiento de información que conforma el reglamento de código que puede hacer la autoridad fiscal. Y también es información que no se requiere en absoluto para detenerse del contribuyente ya se salió del supuesto por el cual se le habían cancelado su certificado de asesorio digital. El tema así llegó al contribuyente con nosotros con una queja por la cancelación y con el requerimiento de información y documentación. El tema se le tramitó al contribuyente una queja y de manera inmediata obtuvo la reactivación de su certificado de asesorio digital y pudo generar nuevos. Aquí es importante mencionar a los contribuyentes y hay un consenso con las autoridades que sí deben de respetar el plazo de tres días hábiles que tienen para resolver una aclaración por cancelación de certificado de asesorio digital. Como lo sabes, esa aclaración es o para desvirtuar el supuesto o para subsanar la omisión que se haya detectado. Sin embargo, ha sido una práctica en la que ha conocido el PRODECON que las autoridades no siempre resuelven la aclaración en tres días. ¿Qué recomendación le hacemos a los contribuyentes, a sus contadores, a sus asesores? Es que si al más tardar a los tres días hábiles posteriores a la presentación de su aclaración no han obtenido una respuesta por parte de la autoridad, acudan a PRODECON y presenten una queja. No dejen pasar mayor tiempo porque esto en la práctica no se ha llevado a que continúe se han quedado incluso meses esperando la respuesta de la autoridad y no llega. Es con motivo de la queja que logran la solución de su problema. Este tema de cancelación de certificados, Rodolfo, si me permites, tú puedes promover medios de defensa o puedes promover una queja o las dos cosas. El tema es que los medios de defensa generalmente no se resuelven de manera expedita, rápida. Te podría llevar a lo mejor tres, seis meses o más en resolver tu problema o hasta un año, dependiendo si el asunto se va o no a segunda instancia. En queja generalmente, una vez que tú presentas tu queja, estás viendo la solución del problema a la semana, quizás en quince días hábiles, pero son en los temas en los que ya requiere una verificación de domicilio, que la autoridad haga una valoración adicional de documentación, pero por el general vemos solucionado de manera muy rápido en la queja el problema del contribuyente. Entonces la recomendación es, pues definitivamente sí ser valero en una defensa, es un derecho que se tiene, pero también ahí a la par, promover una queja entre el PRODECON. De acuerdo. Ahora, los supuestos que prevé el Código Fiscal de la Federación para dejar sin efectos el certificado de servicios digitales son varios que algunos son naturales, los entendemos, como que haya fallecido el contribuyente, que haya caducado, entre otros. Pero la fracción décima trae y supuestos que son, digamos, los que pareciera que generan más problemática en la práctica. Entre ellos, recordando, el que no hayas presentado una declaración periódica tres meses de manera consecutiva o por seis declaraciones no consecutivas, el que no esté localizado, como lo exponías, respecto de en dos supuestos, cuando ya se ejercieron facultades o cuando quieren tocar un procedimiento administrativo de ejecución o la obstaculización, entre otros. De estos, ¿cuáles son los que más frecuencia, si es que se tuviera ese dato, se presentan como queja ante PRODECON por la cancelación de estos certificados de sellos? Mira, Rodolfo, el tema que hemos visto de manera más recurrente tiene que ver con la no localización del contribuyente. Y esto parte de una interpretación que está haciendo el propio SAT, y consiste en que cuando acuden a tu domicilio, están verificando que el domicilio reúna requisitos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y si no reúne, pues la autoridad los está considerando como no localizables. ¿Quiere decir que aún y cuando van y te hacen la aplicación, esté el contribuyente ahí, pero si de acuerdo a su criterio, ese domicilio no cumple con características, concluyen que está no localizado? Sí, y aquí me hago una aclaración. Lo que ocurre es lo siguiente. Tenemos, y hoy en día lo que conocemos es que hay domicilios virtuales de empresas que incluso se dedican en expedición de facturas, y tenemos a los domicilios de los contribuyentes que por su propia naturaleza en ocasiones no van a tener activos en demasía en el lugar, a lo mejor, por ejemplo, conforme a la actividad del contribuyente, únicamente necesite realmente un escritorio y uno a computar, internet y teléfono, y no requiera de alguna otra situación. En este tema, decir domicilio reúne requisitos y puede considerarse el contribuyente como localizable, hemos detectado nosotros inconsistencias en la actuación de la autoridad. Por ejemplo, consideramos que la diligencia no la pueden entender con la persona que primero se encuentre en el lugar. ¿Por qué? Porque pudiera ser aquella que no tiene conocimiento de cuál es la actividad preponderada del contribuyente ni a qué se dedica, o cuáles son las múltiples actividades que pudiera realizar, incluso en ocasiones ni siquiera conocen realmente al representante legal. Adicionalmente, consideramos que deberían dejar un citatorio en caso de que no te encuentren a ti contribuyente o representante legal. Llegan las autoridades y dentro de las incidencias que hemos detectado, es que sin hacer mayor preguntas o requerir mayor información y documentación, simple y sencillamente dicen, no reúne requisitos porque nada más se advierte un escritorio, una computadora, un teléfono, un archivero, pero nunca dicen, oye, en el archivero está la contabilidad, sí o no. Dicen que no hay trabajadores, y tú dices, bueno, pues depende del giro, a lo mejor realmente no hay trabajadores. Entonces, lo que estamos buscando en Provecon es que las autoridades cuando van al domicilio del contribuyente y lo que quieren es verificar que el contribuyente efectivamente se encuentra en él, pues definitivamente hay que preguntar por el contribuyente o su representante legal, que son los que te van a poder dar la información necesaria para tal efecto. Si quieres verificar si el contribuyente adicionalmente realmente lleva y hizo actividad o toma las decisiones en el lugar, pues pregúntale precisamente quién toma las decisiones, cuándo está, en qué horario, qué información y documentación se tiene para demostrar lo anterior. Pero realmente es el tema que más hemos visto en Provecon, por el cual la autoridad está cancelada la certificación digital y la novedad pues realmente también está y lo estamos viendo que tiene que ver con la falta de presentación de declaraciones o incluso, como te comenté, ya va más allá de las declaraciones que presentaste, cuáles contienen errores. Como sabemos, pues el SAT cada vez tiene mayor información y documentación con motivo de la generación de CFDI, de la presentación de declaraciones, tanto anuales como informativas y pues en lo subsecuente con la propia información que los contenientes presenten con el envío de la autoridad electrónica. Entonces creo que hay que tener en cuenta que la cancelación de certificación digital por la propia disposición del código se puede dar por cualquiera de las infracciones previstas en los artículos 79, 81, 83 del código que estamos hablando de más de 100 casos realmente. Nos fuimos a la pausa, Mariano, con esta problemática que se hace que la mayor incidencia es por no localización del contribuyente. ¿Algo más, Karen, que nos quisieras agregar respecto de esta problemática que se está presentando de la cancelación de sellos de certificados digitales? Sí, Rodolfo. De hecho, otra de las problemáticas que hemos visto ahí en la delegación es cuando también la autoridad condiciona al contribuyente a que le señala la omisión de la presentación de alguna declaración de impuestos. El contribuyente muchas veces presenta la declaración en ceros o simplemente con el envío de la misma, pero la autoridad condiciona a que se presente o se realice el pago. O sea, no libera la cancelación de los sellos si es que no se realice el pago o se presenta con la información respectiva, ya sea los ingresos y gastos. Hemos visto que sí es muy condicionante en esa parte la autoridad, porque no obstante que ellos observan que no está la presentación, aún así ellos exigen, bueno, que se informe con datos o que se presente el pago. Igual, pues también recordarle a nuestro auditorio y a los que nos están viendo y escuchando que si tienen alguna duda en cómo hacer su aclaración, cuando les llamen la autoridad, ya sea tras el buzón tributario, que llegue la notificación electrónica y vean la resolución en la cual ellos manifiesten por qué motivo hubo esa cancelación, pueden acudir con nosotros a nuestras instalaciones allí en la Procuraduría y ahí mismo les apoyamos en hacer la aclaración respectiva. O si ustedes detectan de que en el momento de que están trabajando ya no pueden emitir sus facturas, inmediatamente hay que checar el buzón tributario si no hay alguna notificación o en su caso, pues acudir con nosotros, les reitero nuevamente que acudan a la PRODECOM para efectos de nosotros, pues hacer las acciones de investigación respectivas y verificar cuál fue el motivo por el cual el contribuyente desconoce el por qué está la cancelación de sus sedes digitales. Muchas veces pasa eso con ciertos contribuyentes de que desconocen la razón por la cual la autoridad no les informó o muchas veces esa resolución no ha sido notificada del propio contribuyente y ellos ya tienen la cancelación de los sedes. Dos inquietudes de lo que comentas, Karen. La primera, nos queda claro que nos expusiste respecto de que esa condicionante se está dando. ¿Es procedente esa condicionante o cuál sería la opción? La condicionante no la señala el propio Código Fiscal de la Federación porque de hecho no dice el Código o el artículo 17H que dice en la omisión de la presentación de una o más declaraciones o seis que no sean de forma consecutiva. No te condiciona a que se realice el pago del mismo, o sea, en ninguna parte del Código está condicionando a que se realice el pago de la misma. Simplemente habla de la omisión de la presentación de la declaración por lo cual nosotros creemos que la autoridad no debe de condicionar esa parte. Si alguien te presenta la declaración o te manda una declaración informativa, bueno, tú, autoridad, puedes ejercer tus facultades de comprobación más adelante y verificar la información que te está proporcionando o iniciar, inicio de facultades de revisión fiscal. Quizás habrá otros consejos, pero no la cancelación. Efectivamente, pero no la cancelación o esa forma tan agresiva que está actuando la autoridad de cancelarte y hasta que no me hagas el pago o me la presentes con la información que yo ya tengo en mis bases de datos. Correcto. Y en ese caso, ya cuando intervienen ustedes con PRODECOM, si la autoridad ha sensibilizado más y ha dado respuesta en este caso particularmente. En todos los casos, Rodolfo, que he conocido PRODECOM, que realmente le asiste la relación al contruente, sin excepción en todos, hemos logrado que le reactiven su certificación digital. Aquí, si me permites, es nomás recordarle a tu auditorio que en PRODECOM les podemos ayudar a presentar la aclaración ante el propio portal del SAT, darle seguimiento a esa aclaración, en su caso también recibirles y tramitarles una queja y asimismo proporcionarles el servicio de representación legal. Todos nuestros servicios, recordarles, son gratuitos y por consiguiente lo que únicamente buscamos es la solución del problema del contribuyente y en eso nos enfocamos. Perfecto, Mariano. Bien, en esta parte que comentas, recordarle al auditorio, a los colegas y público en general, al pagador de impuestos, que la PRODECOM está para asistirle en estos casos. Si nos recuerdas, ¿cuáles son las formas en que pueden recurrir ustedes para solicitar ya sea una aclaración o una queja? Bien, mira, puede ser presencialmente, pueden acudir a nuestras instalaciones, en el caso de la delegación Jalisco, estamos en calle Hostia, número 2792, Colonia Providencia, en Guadalajara, Jalisco. Nos pueden hablar por teléfono, es el 3640 3098, o nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección occidente arroba PRODECOM.gob.mx. El canal que decida el contribuyente es válido, puede hacerlo. Incluso decirles que en el caso de los servicios de PRODECOM, el propio contribuyente puede decidir qué unidad administrativa es la que quiere que le preste los servicios. Por ejemplo, si estamos en Jalisco y hay un contribuyente en Colima o en San Luis Potosí, donde sea, puede pedir los servicios de la propia delegación que esté en San Luis Potosí, en Colima, puede pedir la delegación Jalisco, puede pedirlo directamente a nuestras áreas centrales, pero el punto es que el contribuyente se sienta atendido. Perfecto. Bien, pues ahí está la invitación, recordar este apoyo de la PRODECOM, completamente gratuito y con estos medios muy accesibles para cualquier queja que se quiera presentar, o incluso la aclaración del caso por esta situación de cancelación. Y si les parece, pasamos al segundo tema, que sin duda también es un tema novedoso, que está cobrando mucha relevancia, y consiste precisamente en los acuerdos conclusivos, pero a través de auditorías electrónicas. La auditoría electrónica, pues es algo completamente nuevo, nuestro sistema fiscal tributario, si bien la reforma fue en 2014, pero lo cierto es que se materializó apenas en este año, por algunas situaciones, entre otras que estaban en proceso de resolución, los amparos del propio, tanto la contabilidad electrónica, como el buzón tributario, que es el medio por el cual te van a hacer sabedor o las notificaciones y todo el proceso de la auditoría electrónica. En este caso, ¿cuáles son los escenarios actuales, Mariano, Karen, respecto de estos acuerdos conclusivos? Que como sabemos, el acuerdo conclusivo es un mecanismo también nuevo, nuestra legislación mexicana, de 2014 para acá, nuestra legislación fiscal, que consiste en llegar a un acuerdo amistoso por una controversia o disputa entre las partes, sin llegar a un litigio, de una manera más rápida y con el beneficio de la condonación por primera vez de las multas, del 100% de las multas. ¿Cuál ha sido la situación ya con los acuerdos conclusivos respecto a las autoridades electrónicas? Bien. Mira, primero, si me permites recordar que los acuerdos conclusivos son el primer medio alternativo de solución de diferencias en México. Eso significa que los contribuyentes, cuando están siendo auditados, ya no tienen que esperarse a la liquidación y posteriormente acudir a tribunales para ver la solución de sus problemas. Entonces, dentro de las propias autoridades, los contribuyentes hoy en día tienen esta figura de acuerdos conclusivos que se tramitan ante PRODECON y la finalidad es dirimir sus diferencias con las autoridades, ya sea que le desvirtúen los hechos y emisiones que les esté imputando a las autoridades o, en su caso, que regularicen total o parcialmente la situación fiscal. Esa es una situación que el contribuyente podrá proponer a la autoridad y tener mesas de trabajo para tal efecto. Antes de 2017, generalmente todas las revisiones fueron electrónicas de gabinete y vistas domiciliarias, algunas que todavía sí hubo electrónicas a finales del año pasado. La cuestión a considerar dentro de revisiones electrónicas es la siguiente. Cuando tú tenías una revisión de gabinete, una vista domiciliaria, sabías que mínimo te iba a durar un año y decías, bueno, la autoridad acude a mi domicilio, me requiere información y documentación, se la suministro y a lo mejor la vuelvo a ver diez meses después o once, o a lo mejor con intervalos todavía inferiores. Y lo que tratabas de hacer era desvirtuar los hechos y omisiones que te imputaba la autoridad, ya sea dentro de la propia auditoría, oficio de observaciones o último acta parcial, incluso después del levantamiento del acta final. En ese tiempo, el contribuyente o en este tipo de procedimientos tiene bastante tiempo para ir recabando la información y documentación, tanto la que le regué como la que desea suministrar dentro de las propias auditorías y la autoridad cuenta con relativamente tiempos aceptables para poderla valorar y emitir la resolución. Por ejemplo, después de levantar el acta final o el oficio de observaciones cuenta con un plazo de seis meses. Las revisiones electrónicas vienen a revolucionar todo el esquema que teníamos respecto a las auditorías y ahora la autoridad de entrada te puede revisar un rubro o concepto específico ya no ejercicios completos y los plazos ya son muy cortos, usted da 15 días para que suministres la información y documentación te puedes formular un segundo requerimiento y una vez que cumplimentas este requerimiento cuenta con 40 días para emitir la resolución respectiva. Esto a qué lleva que la autoridad realmente tiene muy poco tiempo para evaluarle la documentación que tú le suministres o incluso y es común que los contribuyentes no siempre tengan toda la información en su poder y que lleven a cabo acciones para traerla consigo y poderla suministrar a la auditoría y en ocasiones estas revisiones quizás no te den ese tiempo que tú necesitas. Entonces lo que consideramos pertinente que los contribuyentes sus asesores fiscales conozcan es que tienen los acuerdos conclusivos dentro de las revisiones electrónicas. Lo que estamos teniendo actualmente en revisiones electrónicas Rodolfo es que las autoridades fiscales están yéndose precisamente por conceptos como por ejemplo declaraste retenciones de impuestos sobre la renta o de IVA pero no tengo el registro de eso entero voy y te verifico el cumplimiento de tus obligaciones en materia de entero retención y entero de las contribuciones o por ejemplo presentaste tus declaraciones de impuestos manifestaste que llevaste a cabo compensaciones pero resulta que tus compensaciones o no las registro te las tuve o te las rechacé van y te registran es decir van por conceptos en los que la autoridad cree que efectivamente haya hecho sus omisiones y que te puede determinar en su momento las contribuciones que corresponden si no te autocorriges aquí lo relevante de la acuerdo conclusivo es que con la sola presentación interrumpes los plazos de la autoridad para que te pueda emitir la liquidación en la revisión electrónica y da pauta para que tú recabes la información y documentación argumentos adicional a lo que ya le hiciste valer dentro de la propia auditoría e incluso tengas mesas de trabajo con la autoridad para exponerle tu situación a lo mejor tú dices bueno si es cierto que omité impuestos sobre la renta te lo declaré debidamente pero no lo entere propongo un acuerdo de conclusión en el sentido de revolución de administración fiscal pero quiero un pago en parcialidades y ya te podrás sentar con la autoridad para incluso ver el tema de en cuantas parcialidades podrás diferir el pago de las contribuciones y adicionalmente como bien lo mencionabas además buscar la condonación del 100% de las multas de forma y de fondo creo que en las revisiones electrónicas como los hechos son muy simples también la posible solución que se tenga del caso te doy un ejemplo llega la autoridad y dice el contrato oye tengo detectado que presentaste declaraciones de impuesto sobre la renta y que al final del día te dio saldo cero a pagar con motivo que realizaste compensaciones sin embargo no tengo registrados tus avisos de compensación llega el contribuyente y ya sabes que autoridad tienes toda la razón presente un acuerdo conclusivo y la propuesta que te hago es de realizar administración fiscal y aquí están los avisos de compensación que me hacían falta la autoridad le corre mostrará esos avisos de compensación uno los ve que tienen errores y se los rechaza y respecto de otros periodos la autoridad dice oye faltan tus avisos de compensación el contribuyente le corremos traslado a las manifestaciones de la autoridad y dice oye en las que me equivoqué te vuelvo a presentar los avisos de compensación aquí están y en relación a los periodos X la regla miscelene me permite no presentar avisos de compensación por lo tanto te pido que así me lo tengas por corregir mi situación fiscal con la sola presentación de la declaración respectiva y la autoridad al hacer esas manifestaciones del contribuyente acepta ya el acuerdo conclusivo y lo que estamos actualmente es pues ya nada más para citar fecha y hora para que se pueda suscribir este acuerdo conclusivo lo relevante que creo yo que los contribuyentes deben de conocer precisamente de acuerdos conclusivos con relación a revisiones electrónicas es que es un medio para dirimir su diferencia que pueden suspender los plazos no pueden suspender los plazos de la versión electrónica y eso les va a dar pauta para dialogar con tiempo con la autoridad y buscar una solución a su problema hay que recordar que aquí realmente lo que tiene en contra el contribuyente son los plazos que tiene la autoridad para resolver de acuerdo y también si me permite recordar hace un momento hacía la invitación a que acudan a ustedes a efecto de promover una queja en el caso del tema anterior de los seis digitales o incluso la aclaración es decir ustedes asesoran al contribuyente para eso sin embargo en los acuerdos conclusivos es importante puntualizar que ahí la PRODECOM funge como un rector un coordinador del proceso y no puede hacer el acuerdo como tal el contribuyente tiene que promoverlo o presentarlo ¿no? Sí gracias por el comentario Rodolfo la verdad muy atinado efectivamente PRODECOM en la figura de acuerdos conclusivos tiene una naturaleza especial que es intermediario es decir no está ni a favor del contribuyente ni a favor de la autoridad sino que en un punto medio se ubica y trata de ambas partes a llegar hacia un consenso en la asesoría como tú lo mencionabas o en la queja o en la representación legal PRODECOM tiene una característica o carácter diferente por ejemplo somos asesor hay que decir que estamos para ayudar al contribuyente en la queja somos el ombudsman y en representación legal somos el abogado del contribuyente entonces esas figuras de asesor ombudsman y abogado no caben dentro del acuerdo conclusivo por lo cual lo que les pediríamos de favor es que si ustedes quieren comentar un asunto una auditoría y ver si es susceptible de un acuerdo conclusivo o incluso los términos en los cuales desean promoverlo o que les ayudemos en la elaboración del acuerdo conclusivo si podemos porque en esa parte somos asesores del contribuyente pero una vez que ustedes presenten el acuerdo conclusivo de nuestra oficialía de partes a partir de ese momento dejamos de ser los asesores del contribuyente y nos convertimos en el intermediario por lo cual a partir de ese momento ya no les podríamos dar asesorías con relación a su asunto sin información de su asunto ahora aquí un tema que se me estaba olvidando Rodolfo si me lo permites los acuerdos conclusivos en relaciones electrónicas hay una facilidad adicional para los clientes pueden promoverlo dentro del propio buzón tributario en la plataforma del SAT no tienen que presentarlo de manera física ante PRODECON si así lo desean son bienvenidos pero lo que les estoy más bien queriendo manifestar es que tienen las dos modalidades pueden hacerlo a través del buzón tributario y no trasladarse a PRODECON o pueden hacerlo físicamente en nuestras oficinas perfecto precisando a través del buzón tributario solo acuerdo conclusivo en una auditoría electrónica así es perfecto y adicionalmente comentarles regiones electrónicas si nos han presentado quejas en contra de la resolución provisional y de la pre liquidación el contribuyente si obtuvo lo que deseó dentro del procedimiento de cajas si se le resolvió su problema en aquellos casos no fue regularización sino que desvirtuó los hechos y emisiones nada más aquí hay una cuestión a considerar que la queja no suspende plazos esa situación nos parece delicada porque a lo mejor si el contribuyente opta por la queja en lugar del acuerdo conclusivo quizás no logremos detener la liquidación y no logremos la solución de su problema antes de la liquidación la recomendación que yo les haría es en lugar de queja dentro de una resolución electrónica buscarlo hacer vía acuerdo conclusivo nos preguntan que opina PRODECOM de la velocidad de respuesta de la autoridad una vez cumplida alguna irregularidad es decir debería ser la misma que utiliza la autoridad para sus actuaciones mira no se compresiona el tema que se refiere a los certificados digitales a la reactivación que tan rápido es mira una vez presentada la aclaración el código es muy muy claro se tiene que resolver en tres días al respecto me gustaría abundar y decirles que en la delegación Jalisco ya llevamos una reunión periódica con autoridades fiscales y precisamente el tema fue que no estaban resolviendo dentro de los tres días las aclaraciones que presentan los contribuyentes con las consecuencias que yo conlleva es decir que siguieran sin poder facturar por la falta de certificación digital las autoridades fiscales se comprometieron a resolver en tres días todo lo que yo les diría a los contribuyentes es que está el compromiso por parte de las autoridades de si resolver en tres días una vez que cuentan con la información y documentación completa pero que si tuvieran algún inconveniente algún problema con las autoridades acudan con nosotros y no solamente podemos decir el 17H establece que son tres días sino que adicionalmente tenemos un compromiso en una reunión periódica con las autoridades en la que está firmada por los propios titulares de las administraciones entonces pudiéramos concluir que debe ser inmediato así es dentro del plazo de tres días ok perfecto la siguiente pregunta ¿qué desventajas ve PRODECON en el procedimiento de acuerdos conclusivos? sean revisiones electrónicas o no ok mira como tal yo no puedo ver una desventaja y no porque sea el titular de la delegación de PRODECON ¿verdad? sino porque veo cómo operan en la práctica los acuerdos conclusivos y realmente he llegado a la conclusión Rodolfo que de un acuerdo conclusivo no puede haber una desventaja hacia el contribuyente te pongo o te doy un ejemplo si el contribuyente pongamos un caso fácil viene porque la autoridad le está rechazando un comprobante fiscal porque dice que las operaciones no se realizaron y dice el contribuyente que dentro de la auditoría ya proporcionó información y documentación con la cual desvirtúa el derecho de omisión y quiere que la autoridad quita el derecho de omisión cuando le damos trasladado a la autoridad puede ser que nos acepte el acuerdo conclusivo si es así que así ha sucedido en situaciones como la que planteo el contribuyente ve cerrada la auditoría fiscal de manera paralela a que suscribe el acuerdo conclusivo si el contribuyente la autoridad le contesta que no desvirtuó el derecho de omisión es insuficiente de entrada dos cuestiones a considerar la primera es que podrá hacer una mesa de trabajo y ofrecer información y documentación adicional la segunda es que ya tiene o ya se anticipó a la valoración que la autoridad le hubiera dado dentro de la liquidación en el procedimiento de auditoría y puede saber cuál es el escenario que realmente se está enfrentando entonces qué es lo que debe hacer el contribuyente pues presentar mayor información y documentación si no la logra de los derechos de omisiones a la autoridad de entrada ya sabe cuál es la consideración de la autoridad por dónde la autoridad está valorando la información y documentación cuáles son sus consideraciones y yo te diría que aún y cuando no se suscriba el acuerdo conclusivo pues yo no vería como desventaja sino que el contribuyente ya empieza a saber cuál es el escenario al que se va a enfrentar e incluso podrá ir pensando en cuál va a ser su estrategia de defensa ante los tribunales cuestión a considerar si el acuerdo conclusivo suspende plazos de la auditoría si no se llega al consenso no sucede nada simplemente se levantan plazos y continúa la auditoría como si no lo hubiera pasado es por ello que yo comento que yo no le veo una desventaja al acuerdo conclusivo y pues si fuera poco si el contribuyente termina de decir bueno que también me ha pasado que dicen bueno lo intenté no logré comencer la autoridad no deseo acudir a tribunales la verdad es que no le quiero invertir más tiempo a esto quiero regularizar mi situación fiscal pues obtiene la condonación de las multas al 100% en su primer acuerdo conclusivo reitero de fondo y forma de acuerdo por último para concluir con acuerdos conclusivos esa sin duda es una de las principales ventajas la condonación al 100% de multas como decía de fondo y forma pero es por única ocasión han considerado luego de ya tres años de este acuerdo conclusivo de esta herramienta que tienen los pagadores de impuestos el plantear a lo mejor que no solo en la primera como una revisión a estas disposiciones y una modificación mira para serte sincero Rodolfo yo no tengo conocimiento de que se haya planteado esa situación aún perfecto pues ojalá y veamos en el futuro a lo mejor la evolución de estas disposiciones y que se considere no solo en el primer acuerdo o el segundo con algunas condicionantes pero ahí lo dejamos para otra ocasión si les parece continuando con los temas pasamos al último tema un fenómeno que parece que se está dando por primera vez o por lo menos yo no tengo antecedente del año pasado donde vemos que los asalariados a la hora de analizar su información precargada en su declaración anual de repente hay o patrones duplicados o otros patrones que él no reconoce parece que está no sé si habiendo problemas con la información electrónica que se ha presentado estos casos en la PRODECOM y cuáles serían las recomendaciones al respecto si mira Rodolfo la verdad el tema nosotros lo vemos delicado y la situación consiste en que cuando las personas físicas asalariadas están accediendo a la plataforma del SAT para presentar su declaración están advirtiendo e incluso en la delegación hemos advertido porque han acudido a presentar la declaración se ha advertido que dentro del rubro de ingresos personas que nada más tienen un solo patrón de pronto ven reflejado a dos o tres patrones en total con ingresos mínimos si tú lo quieres es decir aquellos que en el continente se viven esos no son mis patrones nunca les presté un servicio no tengo ninguna relación con ellos y les presentan depósitos en el año entre 25 mil y 26 mil pesos incluso si llegas a ver las empresas que están declarando a diferentes contribuyentes las cantidades llegan a ser las mismas entonces lo que estamos ahorita asesorando a los contribuyentes en una primera instancia pues ayudarles a presentar su declaración eliminando o la sugerencia es eliminar a esos supuestos patrones y únicamente declarar los ingresos que se están reconociendo como tal presentar la declaración ya sea con el saldo a favor o el saldo a cargo y realizar el entero se pueden presentar diferentes escenarios dependiendo de cualquiera de las dos saldo a favor que se presente o impuesto a cargo también han acudido contribuyentes ya que presentaron su declaración y el SAT les está diciendo oye tu declaración está y tiene datos incorrectos dado que nada más incluiste uno de tus retenores y te faltan los demás entonces ahí ya hay otra situación que considerar y ahorita les platico lo que tenemos pensado en PRODECON actuar también tenemos a contribuyentes que nos dicen oye quiero presentar mi declaración pero evidentemente se está viendo disminuido mi saldo a favor o incluso me está dando impuesto a cargo con motivo de los ingresos que me reportaron terceros que yo desconozco aquí la invitación que hacemos a los contribuyentes a sucesores es que si están en esta situación acudan a PRODECON sin creer que no los dan corroborenlo porque como los ingresos que ponen son muy pequeños pudiera ser que si no le das en el rubro abres la la pestaña de ingresos no te pudieras percatar de que te están reportando ingresos que no corresponden aquí una vez que acuden a PRODECON les ayudamos a presentar la declaración de manera correcta adicionalmente les estamos ayudando a promover una queja en contra del retenedor con el fin de conocer por qué lo reportó al contribuyente es decir primero estamos tratando de averiguar si se trata de un error ya nos ha sucedido con otros con otros contribuyentes y las empresas han presentado declaraciones complementarias en las que corrigen la información y si logramos esa situación pues damos por concluida la queja pero pudiera ser el supuesto de que tú presentaste una devolución sin considerar esta situación o un impuesto a cargo menor y la autoridad fiscal te esté notificando una resolución a que te niegue el saldo a favor te lo modifique o que te aumente tus impuestos a cargo lo que les una carta de invitación perdón en el caso de impuestos a cargo lo que les podremos en resumen decir es que en PRODECOL les podemos recibir una queja en contra de la resolución de la autoridad en el trámite de devolución podemos ayudarles a presentar juicios en contra de las resoluciones que correspondan si les llega carta aclaración por parte de la autoridad les podemos abrir tanto queja como dar el servicio de asesoría y en su caso representación legal aquí lo que me gustaría más bien establecer con precisión Rodolfo es que los contribuyentes es primero antes de presentar su declaración anual verifiquen sus ingresos si ya la presentaron por favor verifiquenlos y si tienen estas inconsistencias pues no deben acudir con nosotros para en su caso tramitarles una queja una aclaración ante el SAT o representación legal perfecto y vas a comentar algo Karen si ahorita que lo menciona el maestro Mariano Corona como la declaración es cada vez más amigable estamos viendo que ya te da una propuesta entonces muchas veces el contribuyente acepta la propuesta y no verifica los ingresos que le reportaron los retenedores que si reconoce como tales y los retenedores que oye yo no tuve relación con ellos entonces si es muy importante de que antes de que ellos acepten la propuesta en el programa del declarazar manifiesten el no aceptarla para poder abrir la información de esos retenedores o supuestos patrones que manifiesta el sistema del portal de internet que tuvimos relación con ellos para efectos de que verifiquemos físicamente con lo que tenemos nosotros en nuestras constancias de retenciones o nuestros FDIs en nuestras nóminas que ya están timbradas que igual con nuestros FDIs ya podemos constatarlo para ver la relación si efectivamente los patrones con los que yo tuve en ese ejercicio fiscal están relacionados en mi declaración anual o los supuestos retenedores que me informaron a mí pues como bien lo comentaba el maestro Mariano Corona pues hacer la eliminación de los mismos puestos que no los reconocemos y algo que nosotros si verificamos es de que algunas de esas supuestas empresas o retenedores no les expidieron CFDIs entonces es algo que también nos llama mucho la atención porque si no hubo una expedición de un CFDI pero si hubo una declaración informativa donde si relacionaste a ese trabajador o asalariado como bien lo decían pues esto es una situación que puede tener consecuencias importantes es una situación delicada ¿cuáles pudieran ser las causas? una mencionaste un ejemplo que si sea error y que presenta una complementaria pero pudiéramos estar quizás ante algún abuso por parte de un tercero incluso tratando de utilizar la identidad de un trabajador o no llega tanto a esa problemática mira por el momento todavía no tenemos información que nos pueda llevar a determinar una u otra hipótesis pero definitivamente lo que pudiera pasar es quizás nada más un error si no fuera un error pues evidentemente ya estaríamos pensando en darle una asesoría de naturaleza diferente al contribuyente en adición a todo lo que te acabo de comentar es decir quizás si no fuera una cuestión de un error y tratar de una cuestión o una relación que realmente no existió pues quizás podríamos estar hablando ya más bien de un ilícito Rodolfo perfecto conlleva situaciones diferentes y algo más grave así es bien pues la verdad que el tiempo vuela en televisión aun y cuando sea por internet muy agradecidos de su presencia ojalá y sea la primera de muchas y antes de pasar a sus conclusiones finales me gustaría si me permites Mariano hacer un anuncio de nuestro auditorio y bueno comprometerte un poquito o mejor dicho darte la invitación que tan amablemente haces para este espacio para los contadores y contribuyentes donde nuestro delegado delegado de la PRODECON a partir de la siguiente misión nos ha confirmado que estará apoyándonos enviando asesores de la PRODECON para tener un espacio adicional dentro del programa donde puedan directamente a través del chat presentar alguna fecha alguna asesoría y que a través de la presencia del asesor de PRODECON se lleve el asunto y le siga dando seguimiento lo cual facilita el uso de estas herramientas tecnológicas a efecto de que puedan interponer una queja una consulta o cualquier tipo de asesoría a través de la PRODECON lo cual agradecemos esa noticia Mariano y pues aceptada por nuestra parte por lo cual a partir del siguiente programa que le recuerdo son los segundos martes de cada mes es decir el 9 de mayo estaríamos transmitiendo la siguiente misión donde ya estaremos con presencia permanente de PRODECON para efecto de que pueda asesorarlos y apoyarlos a toda la audiencia muchas gracias Rodolfo por el contrario te agradezco el apoyo y la oportunidad en tu espacio para que PRODECON participe de manera activa como tú lo mencionas cada segundo martes del mes y pues va a ser un placer estar con ustedes y nos y quedamos a la orden para cualquier asunto que quieran someter a nuestra consideración ya sea una asesoría una queja o una solicitud de representación legal o incluso ver el tema como lo acabamos de comentar acuerdos conclusivos perfecto para concluir Mariano alguna relación si bien simplemente señalarles a los continentes que o a sus asesores fiscales que ante cualquier duda de la actuación de la autoridad pueden acudir con nosotros si fuera el caso que no tienen conocimiento con precisión de cómo desarrollamos nuestros procedimientos no se preocupen simplemente acérquense con nosotros nosotros les explicamos les ayudamos como les comentaba a plantear casos ante las autoridades aclaraciones reconsideraciones les elaboramos nosotros las quejas no las tienen que elaborar ustedes se las podemos elaborar nosotros les podemos ser sus abogados podemos elaborar los acuerdos conclusivos hasta antes de su presentación y sobre todo pues estar pendientes a las actuaciones de las autoridades si ustedes acuden con nosotros nosotros conocemos cuáles son las inconsistencias que pueden estar habiendo por parte de las autoridades y buscar la corrección de las mismas por tanto la invitación sería pues ante cualquier actuación de la autoridad acudir a PRODECON perfecto muchísimas gracias Mariano Karen cuál sería tu conclusión nuestra conclusión sería bueno que les recordamos nuevamente que los servicios son gratuitos que se acerquen que nuestras instalaciones volvemos a repetir el domicilio están ubicadas en calle hostia 2792 en la colonia Italia Providencia el teléfono el 3640 3098 y tenemos también el chat en línea tenemos nuestro correo electrónico que es el de occidente arroba PRODECON punto go punto MX y pues también recordarles a la auditoría de los contribuyentes que de tanto de quejas como de acuerdos conclusivos algún servicio de representación legal tenemos también los formatos oficiales establecidos en la página de internet de la PRODECON que igual son descargables y editables también pueden hacer el lleno del mismo y enviar su información a través de ese medio bien pues muchísimas gracias al delegado de PRODECON Mariano Corona asesor PRODECON Karen el toro muchísimas gracias 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 Gracias.